Vale chicos, para que veáis que no me he olvidado de vosotros, sigo practicando, estoy teniendo muchos problemas con las bases de nivel alto, no sé si es una idea Porque no me dejan avanzar las unidades, es decir, cuando voy a avanzarme me hacen demasiado daño, tío, hasta que no tenga el traje de nivel 11 este, no sé si pueda enfrentarme a la gente En plan, como quiero, ¿no? Porque cuando vas avanzando, de lo malo malo, si tienes que parar menos para seguir avanzando y derrotando unidades, pues oye, es muchísimo más rápido y mejor, ¿no? Que ya luego tengas que ponerte o no el cacharrín este, pues ya es otra historia Vale, pues como veis aquí aparece un defensor, he estado probando más que el tema del traje y todo, porque lo de vaciar la base es vaciar la base, ¿vale? Eso sí o sí hay que tener la arma esta de nivel 11 para hacerle daño y cuanto mejor sea el traje, es oye, pues muchísimo mejor Vale, pues nada, lo consigo, aquí nada, me enfrenté a este jugador, que como veis arriba me queda un soldado neutralizado También estoy intentando acostumbrarme a utilizar el cacharrín este, acostumbrarme también a la mira Que yo, por ejemplo, la mira de una plataforma u otra tiene una caída Y de la segunda, perdón, a la tercera plataforma creo que era la 6 Vale, ahí se ve como el tío lanza el señuelo este, para distraerme Yo aquí estoy pensando más o menos lo que digo, a ver si se asoman, porque muchas veces sufren de hacer eso y de asomarse Ahí nada, ahí le doy a este personaje que creo que era el último Creo, ¿eh? Porque muchas veces se me olvidan, tío, de que siempre queda alguno y no sé por qué últimamente se me quedan, tío Es que antes, ahora que lo pienso, ¿verdad? Que esto no lo expliqué en el directo que hice Antes yo me enfrentaba a 2 en la última plataforma, luego creo que eran a 4 en la penúltima, luego a 8 y así sucesivamente, ¿no? Es que ahora hay muchísimas más unidades, mira, por ejemplo, este error lo comete mucha gente Cada vez que paséis delante de un sitio por donde os puedan ver, lo mejor es ponerse una caja para evitar eso Porque al final yo lo que hice fue eso, aprovecharme de que no estaba allí, ¿veis? Ahí le dormí Me pongo la caja para quitarme esto rápido Pero me había neutralizado las unidades antes, ¿eh? Eso, pensarlo, lo único que no sé es porque ahí la grabación se cortó Pongo aquí esto para volver a aparecer Vuelvo otra vez, por si acaso, a ponerme la seña ¿Veis? El tío está lanzando granadas de dormir Siempre estoy pendiente del señuelo En este caso, cuando me identificáis un señuelo, ya sabéis, por eso yo siempre intento lanzarlo juntos, ¿vale? Vale, ahí nada, ahí yo continúo Sigo agachado más que todo porque muchas veces utilizo para... vamos a llamar Intento quedarme callado para escuchar los pasos del tío Y aquí, por ejemplo, algo que expliqué en el directo de dónde disparar cuando muchas veces te queda la gente En el sitio este aquí arriba que se queda bloqueada, por eso es muy difícil defender estando arriba Pues yo sigo comprobando la zona Aquí le obligo a salir Y aquí disparo a la esquina, ¡pum! Y le pillo, ¿veis? Y vais a ver cómo se... me voy a quedar callado para que se escuche ¿Veis cómo se escucha ronquido? Y a eso le llaman, chaval ¡El Saga del Karateka! Ahí me encanta este juego, yo me lo paso a mi mano Vale, pues lo dicho Esos son más pequeñas tallas Este jugador yo creo que era novato Quizás le pillé... Bueno, novato no era porque si es capaz de poner eso ahí No creo que fuera novato Pero lo dicho, ¿eh? Es bastante tedioso, tío, defenderse a... Cuando estás en una posición así elevada Es muy difícil, tío, derrotar a esa gente Cuando estás tú, cuando eres tú el defensor Y te están abajo disparando con la gana de dormir Es muy difícil Vale, este es otro jugador Que también me tocó Que también creo que es... Es de nivel bajo Porque la plataforma que ataqué Era de nivel 57, creo Más que todo estaba acostumbrándome al arma A la distancia, a la cadencia, etcétera, etcétera Lo que os digo por el tema de la práctica Pero la verdad es que es un poco Lo que os digo, difícil También estoy probando nuevos accesorios Que hay uno que es como una burbujita Vamos a llamarle burbuja Que lo que hace es Que el daño que te dan no lo recibes Pero sí te marca Eso sí que lo sé Te marca cuando te da y tal La única diferencia es que no recibes el daño Imaginaros que os ponéis la caja, por ejemplo Voy a poneros un ejemplo Para ver si no sabéis de lo que estoy hablando Os ponéis la caja y os disparan Y le dan a la caja A vosotros el daño no es tan directo Muchas veces lo hago yo Solo ponerme la caja Vale, como veis el tío está aquí Yo estoy buscando Justo por aquella esquina que está allí, ¿veis? Por eso también es bueno lanzar el señuelo Yo muchas veces no lo lanzo por andar de De desesperado Porque me refío mucho del disparo Me refío mucho de mi precisión Vale, como veis ahí está Y por ejemplo Esa carencia de disparo que tengo yo El 1-2 Mirad, eso es algo también malo, tío Que me está pasando mucho Esto de disparar todas las balas Cuando el tío desaparece Vale, pero veis lo que os digo de la caja Tenéis que quitarlas rápido Porque mirad Ahí le gané yo la posición Y cuando quiso darse cuenta ¡Bum! Ya estaba pillado Pero dado el arma que tenía Pues Seros una idea Vale, como veis Aprovecho rápido No lo tenía marcado Mira, esto es un fallo Que me pasó en la cámara Pero bueno, no lo tenía marcado Me puse una caja y tal Y desaparecí Lancé el señuelo allí A propósito Porque digo Si él me va a buscar Me va a buscar allí Si desaparece mi señal Él va a aparecer por allí Y vais a ver cómo aparece ahora Mirad Con la burbujita esa, ¿veis? La cuestión La puta vez que nos dormimos los dos Tuve suerte más o menos De que nos desaparecieron los dos mutuamente Yo aparecí otra vez aquí Puse otro señuelo aquí por si acaso Y intenté cambiar de posición Lo más rápido posible Es lo que siempre intento Pero eso sí que la grabadora A veces también no sé Qué puñeta le pasa A ti que me da fallo Mirad, ¿veis? Sigo teniendo el señuelo Más o menos el señuelo dura Yo siempre lo calculo en un minuto, ¿vale? No lo calculo más tiempo Aunque dure más tiempo Más que todo por si acaso Para evitar que me pillen Vale, como veis Aquí desaparezco Y el tío, claro Abandonó la posición del centro Aquí hay que tener mucho cuidado Porque a ver si el otro jugador Hubiera disparado al centro Y dijo que me da Con el alcance que tienen esos rollos Y nada, aquí entré Ahí la verdad es que fui un pelín directo Lo tenía que haberlo hecho Tenía que haber lanzado algo, tío A la plataforma Pero lo que digo Solo estoy probando cosas Y mejorando, entre comillas El combate, ¿no? Vamos a decir así, digo yo Porque lo que más me está costando Es eso, el combate Más que el combate, perdón Es el cuando me topo Con algo improvisado, tío Y tengo que improvisar rápido Muchas veces es lo que pasa, tío Que estás ahí en pleno combate Estás, perdón Estás todo seguro Vas a entrar a saco, tío A donde tienes que entrar Y pasa lo que pasa También este fue otro Otro jugador Ya veis que me están pillando Todos siempre atrás Es decir, siempre me Ya os dais cuenta Que siempre me están pillando Cuando Cuando estoy siempre Disparando algo, tío Es decir, que me está costando Un montón, tío Vaciar las bases Y es lo que os digo Por el tema del De cómo están configuradas Las plataformas estas Ahora, ahora Como está el grado 11 Quizás antes eliminaban Vamos a decir Las plataformas eliminaban Poneros un ejemplo Eran 70 unidades Y eliminabas 40 Pues ahora creo que eso ha cambiado Y es lo que estoy comprobando Cada 2x3 Lo único que esto lleva tiempo Así que nada Dar un segundo Hasta que lo consiga Y después traeré combates Un pelín más avanzado Es decir Con gente que sepa jugar aún más Este jugador también sabe jugar bastante Porque me enfrenté a él Creo que una vez Y le gané Luego me enfrenté otra Y perdí La verdad que fue un poco chungo todo Pero veis Esa caída del arma Ya llevaba tiempo Practicándolo eso Ya Y esa precisión del arma Es lo que te da Quizás para darle la cabeza No Pero oye Poco menos en el pecho Cosillas así Mientras le vas pillando el truco Pero vais a ver Lo malo que es que te ganes la posición Claro Yo no puedo avanzar Mirad donde estoy Yo estoy en la tercera plataforma Y tengo todas las unidades aún De por medio Que me quedan allí ¿Veis? Ahí me dio un tiraco en la cabeza Sabía que estaba por ahí ya Pero lo consigo Siempre Intento priorizar Entre comillas Las unidades al defensor Porque si no consigo Eliminar esas unidades El defensor la verdad Es que ya veis Tiene munición infinita Vida infinita Y te va a matar Siempre que quiera Veis yo por ejemplo Aunque sé que él está por ahí Estoy intentando Lo que os digo Pendiente a él Y por ejemplo Esto Que me pasa siempre tío Siempre los drones me pasan Cada vez que me pasa esto Con los drones tío Súper molesto Porque cuando quiero retroceder El drone te marca Y como te marca Claro No puedes hacer nada Imaginaros que el defensor Aunque no tenga ni idea Por ejemplo Sabe que el arma esa va bien Y ya está Claro Intento darle la cabeza Pero la verdad Es que el cabrón No me deja La verdad es que Se tira a la cabeza Antes yo no fallaba mucho Pero mirad ¿Veis? Ahí le gano la posición otra vez Estoy pendiente a él Pero siempre estoy priorizando Más las unidades Pero como veis cuenta Cada vez que quiero avanzar Ahora mismo esas unidades Cuando veis ese láser Ya estáis marcados Entonces lo malo Mira por ejemplo El jugador aquí No fue muy No fue muy ofensivo Pero lo que os digo Si quiere Ahí me arrepienta Porque empieza a disparar al puente Y te da porque te da Y muchas veces Si alguien está al final del puente Es decir Está en el puente Pero no al final Disparáis a la casita A la casita Esta casita Esta misma Que está aquí enfrente a mí Pues esa Le disparáis a esa casita Y le da Si está Vamos a decir Como en el medio Por ejemplo Vamos a poner un ejemplo ¿Dónde está la casa? Vale Como veis Ahí estoy Estoy probando un montón de cosas Pero veis Le está disparando Muy preciso hacia mí Pero porque me están marcando Cada vez que Esas unidades me están Disparando Me están marcando Y es lo molesto De enfrentarse a un jugador Cuando tienes unidades Porque tienes que estar pendiente A todo Es decir Tienes que jugar muy a la defensiva Y al final eso no te deja No te deja avanzar O por ejemplo Una cámara Que tú no te das cuenta Y te está marcando Y tú no lo sabes Por eso entonces Lo de siempre meterse en la caja Y cuando vas con un jugador Que sabe Que te acorrala Es súper difícil Tío salir de ahí Pero si os dais cuenta Yo aún no estoy pendiente De los defensores Yo sigo Pendiente a los jugadores Porque mi intención Es ganar el máximo tiempo posible Mientras consigo cargar mi unidad Pero mirad Por ejemplo Cuando yo estoy En esta plataforma Así veis Ahí la mira baja a 8 Veis Pero ahí me tienen marcado Otra vez Aunque no lo parezca Eso lo sé yo ¿Vale? Pero muchas veces Lo dejo a sí mismo A propósito Para que venga el defensor Creo que me está ganando Y cuando viene Fum Se pilla una granada De estas aquí Y se duerme Mirad ¿Veis? Esos tiros ahí Son Por eso lo que os digo Esos tiros de francotiradores Son muy potentes Y son muy buenos Por ejemplo Este fue el dron Que me marcó antes Son muy buenos Porque tú cuando eres francotirador No delatas tanto tu posición Que cuando Cuando dispara las Las granadas saturidoras Porque te dejas una estela detrás Cuando la lanzas Y eso te delata totalmente Entonces es donde tienes La desventaja Pero veis Yo ahora mismo estoy Vale ahí se cortó Lo que os digo Es que se corta No soy yo que lo corto Es que se ha cortado solo La chisma esta Que quizás Cuando tengo vídeos Tío del Redaction Que duran como Tengo como 100 gigas Creo de vídeo Guardado De todas las tendrías Que descubrir Vale pero lo dicho Es lo malo Es que así es imposible avanzar Y a eso sumarle Lo que os digo El daño Por ejemplo Cuando entres al defensor Tienes una pequeña ventaja Porque las unidades Pasan de ser De aguantar dos disparos A aguantar solo uno Entonces es Súper molesto eso Pero lo que os digo Cada vez que yo me asomo Y una unidad me dispara Estoy marcando Me están marcando Entonces claro Es imposible Como veis ahí Yo estoy intentando Liarlo lo máximo posible Pero Claro lo que os digo Él sigue disparándome Como un loco No puedo hacer todo Por ejemplo esta mina Vosotros como Como atacante Si él la pisa Le marca Vale Eso que lo sepáis No sé si lo sabíais Por si acaso Vale yo Mira aún sigo Tío Lo que os digo Yo siempre priorizo Más aquellas unidades Porque por mucho Que yo le mate a él Si yo no me cargo Esas unidades Siempre estaré en desventaja Lo único que lo que os digo Veis estoy fallando mucho Con las armas Por ejemplo Esta plataforma en concreto La que es la de ataque Tiene esta pequeña peculiaridad De que tiene una vista Limpia hacia el puente Veis lo que os digo Si te pones la caja Vamos a decir Que el jugador Ya más o menos desaparece Y te tiene una pequeña Ventaja táctica Sobre ti claro El truco está En que él no sepa Tu posición Y tú sobre la suya Veis Ahí yo por ejemplo Le había visto Pero claro Me vio antes quizás Porque estaba muy asomado yo Y me pilló Pero es que mirad De 7 minutos que tal Si en 5 minutos No estáis limpios En plan enfrentando al defensor Ya la cosa se pone chunga Digo 5 minutos Porque en 5 minutos Te da tiempo a que A planear algo A planear un rollo de distracción A planear Yo que sé tío Que le lanzas una bomba Por un lado Y le vas por el otro Porque a veces te pica Puede a veces que sí Que pican los jugadores Hay otras veces que no te pican Tío Es muy difícil jugar Porque toda estrategia es buena Hasta que el enemigo Decide cancelártela Vamos a decir así ¿no? Porque tú puedes decir Oye vale Hacemos una cosa Hacemos que esto explote aquí Y lógicamente Pues el defensor Tiene que ir a esa zona Porque fue algo que explotó Etcétera ¿no? Pero si el defensor No vaya a todo el plan Que tenías pensado con eso A la verga Nunca mejor dicho Vale mirad Veis Hay por ejemplo También esto de la interfaz Tío Me lío bastante Últimamente Porque muchas veces Confundo el botón derecho Con el izquierdo Y me lío Por ejemplo Mira veis Él está haciendo tiro voleo No pensáis que está haciendo tiro Preciso Eso es algo que yo lo noto En cualquier jugador Cuando lo hace Pero independientemente De que se hagan voleo o no Me está dando Entonces no estamos haciendo nada Vale veis Ahí por ejemplo Lo consigo Se está Pero mira veis Yo lo estoy viendo saltar Y es lo malo Que tiene que os marcar Veis Él ni bien hace eso Pum Se mete en una caja Desaparece Veis Y ahora tengo el problema Porque ya las unidades Veis Yo iba a ir a por él Pero las unidades ya me frenaron ¿Por qué? Porque me han marcado otra vez Entonces claro Cada plan que quiero hacer No puedo hacer nada Porque a la mínima Que quiero hacer algo Te marco Y ya claro Aquí me gana la posición Porque lo que os digo Las unidades siguen disparándome Y me están reventando Y digo reventando En el sentido de De que me están marcando Cada dos por tres Cada vez que notáis Disparos cerca vuestros Que ya se están Se están marcando Veis ahí Por ejemplo esto también Me lío bastante Y ya Pum Veis Y estaba marcado Por eso quería ponerme la caja Pero me olvidó Que no me la marcaba Veis Y estando marcado Perdí Veis lo que os digo Entonces es más o menos Lo que estoy intentando Ganar la posición Y está ¿Veis? Y aquí Estando marcado Lógicamente Cuando me mató Y volvió a aparecer Estando marcado Es que te revientan No puedes hacer nada Incluso aquí Intenté hacer el glitch este De esto Veis El de El de Zaparse Cuando te hacen esto Del brazo Pues no puedo hacer nada Tío Porque Yo le hice un bug Y él me hizo otro A mí Ya vais a ver ahora No sé Tío Fue muy raro eso Mirad Él me lo hace Lógicamente tal Intenta como vacilarme Yo la verdad Es que soy un jugador Con lo que se puede vacilar mucho Yo me le zapo de una Tío Pero mirad Ahora coge Me da la patada Me despierto Me da tiempo ¿Veis? Y lo tiro Hacia abajo Pero veis No tengo ni idea De lo que ha pasado Yo creo que son cosas De los servidores Pero bueno Nada chicos Sigo practicando Y mejoraré al máximo Y después ya Os traeré mejores combates ¡Suscríbete al canal!